¿Qué tal mi gente? Te saludo a Jonathan, DJ Q, de Akin, la mera pasacuata. Esta tarde les voy a enseñar cómo se pilotea el avión o cómo se mira desde arriba, volando. Pero antes que nada, tengo un poquito de hambre, así que voy a comer, voy para la cocina. Los vemos. ¡Checada, bebé! Y pues, ¿qué tal mi gente? Ya estamos afuera. Ahora vamos a volar el avión. Mira, este es el controlador del aeronave que va a levantar hacia el cielo y vamos a ver qué es lo que hay. ¿Cómo está la carretera de nieve? ¿Cómo está todo alrededor de mi casa? Así que vamos a volarlo. Pues comenzamos, amigo, a elevarnos. Pues mira cómo se ve esa nieve toda blanca. Se mira bastante nieve alrededor de la casa. Dicen que para la otra semana puede caer más. Pero no se sabe a qué el tiempo cambia. A veces no, a veces sí. A veces llueve, a veces no llueve. Y así suele pasar durante todo el año. Todo el año. Esto fue un poquito alrededor de toda la casa. Muchas gracias por ver nuestro video. ¡Gracias! 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 Amigos, eso fue otro video más de DJQ Jonathan. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Amigos, eso fue otro video más De DJQ Jonathan Nos vemos hasta la próxima, bye